La piratería sigue siendo un delito que desafortunadamente está afectando a esa industria. Y Carlos, la realidad es que si afecta tanto a una industria y los compositores no ganan... Messi jamás va a poder opacar a Maradona, aunque gane dos copas del mundo, porque está en el corazón de todos los argentinos. Está dejando justamente de ganar en esta industria. Fíjate que en el mundo en general... A Maradona a todos los argentinos no se sufrirán. Entonces, a ver, Messi no. Y si esto lo ponemos en peso... Con mi despido, periódico. ¡Argentina! 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 Juan, oye, oye, la cumbia te está llamando Juan, oye, la cumbia te está llamando Juan, oye, la cumbia te está llamando Así que yo tuve la suerte y yo creo que Dios me iluminó de haber tenido, bajo la formación de un equipo que ganó todo, que se llamaba la máquina 87, en la cual estaba incluido Lionel Messi, ya se destacaba y sobresalía a todos los chicos, por su diablura, por sus movimientos dentro de la cancha, por su gran dominio de balón y por la cantidad de goles que hacía. ¡No! ¡Argentina! 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 Figura siempre en los vídeos, que empieza a eludir, pasa uno, pasa dos, pasa al arquero y define con el arco libre. Lo que hace hoy en el Barcelona, lo hacía acá. Cuando apareció Messi, entusiasmaba con su fútbol, rápidamente se dijo, es el nuevo Maradona. Porque Messi hacía cosas increíbles en el Barcelona, pero cuando venía a jugar a la selección argentina, el gran público sentía que le faltaba algo, que no entregaba todo, que no era igual que aquel que jugaba en el Barcelona. Las críticas eran estas, eran que él no sentía los colores. Se le exigía a Messi que juegue o que tuviera el mismo juego que tenía en el Barcelona. Que es difícil, son equipos completamente distintos, bueno. Fue una tontería, porque hasta lo criticaron de que no quería cantar el himno. Y personalmente me reía mucho, porque después esos mismos periodistas pones el play y hablan maravilloso, cosas maravillosas de Leo. Entonces decís... Que sea el responsable si la selección argentina funciona o no funciona, si hace un gol o no hace un gol. Si no juega, porque no juega. A la gente le parecía que no tenía esta cuestión de picardía, que necesita un jugador para ser distinto. Es decir, no solamente la parte técnica, sino también la rapidez mental, la picardía. Esto de por ahí hacer un gol con la mano, como fue Diego frente a los ingleses. Yo creo que Sabela hizo lo mismo que hizo Bilardo con Maradona. Bilardo llegó a la selección y dijo, Maradona es el único indiscutido. Y va a ser titular y va a ser el capitán. Bueno, yo creo que los capitanes tienen distintas formas de llevar su capitanía. Por ahí hay otros, como en el caso de Leo, que adentro de la cancha habla. Mi temor es que le vaya bien. Si no le va bien, yo creo que la válvula de escape o del problema de la selección argentina va a ser contra el mejor jugador del mundo. Y van a hablar de Lionel Messi. Yo sostengo que Lionel Messi no juega el Mundial solo. Ojalá realmente le vaya bien y que pueda soportar toda esa presión que lleva arriba.